Hola Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ASMR y el día de hoy estamos en la nueva beta, el nuevo mapa de StumbleGuys y estamos ni nada más ni nada menos que con un montonazo de creadores de contenido, mirad todos los que hay está incluso Samu que es uno de los principales creadores de StumbleGuys, no sé si lo conocéis, un montonazo de creadores más y vamos a intentar aguantar lo máximo, me han matado al principio chicos bueno, os explico el mapa, tenemos 5 vidas, tenemos que aguantar el máximo tiempo posible con estas vidas y intentar que no nos eliminen, a ver que tal nos va, la verdad que he estado probando un poquito este mapa y tal no lo he jugado demasiado, pero bueno, intentaremos aguantar lo máximo, también deciros que no tengo desbloqueada ni la patada ni nada de eso pero bueno, intentaremos aguantar todo lo que podamos y a ver si, a ver si podamos aguantar y quedar de los últimos o al menos, bueno, o intentar ganar, ¿sabes? pero se lleva a estar un poquito más complicado, cuidado, es que mirad, hay como unos pollos y te pueden pisar o sea, si te chocas con un pollo de esos, te eliminan directamente, o sea, es súper complicado vale, vamos a aguantar más, vamos a aguantar más hemos pillado 5 jugadores, o sea, 5 jugadores han perdido ya todas las vidas y nosotros de momento estamos aguantando, a ver este protip, vale, vale, vale uy, casi me pilla ahí la mariquita, no, 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 ahí me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, chidos vale, vamos a ponernos por aquí, aunque igual debería haber puesto un poquito más cuidado, 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 compañeros vale, 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 vale ay, 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 ay estoy demasiado al borde, estoy demasiado al borde vamos a avanzar, uff, estoy hasta nervioso, chicos ya se han eliminado 8 personas, o sea, ya estamos dentro de los 7 mejores vale, ahí ya me ha pillado bastante, bastante, F vamos a hacer aquí un saltito de chill, vale, vale, vale aguantamos, aguantamos bien buah, es súper divertido este mapa, y de verdad cuando salga este mapa va a ser una locura y me parece de los más divertidos vamos a hacer aquí un saltito buah, aquí me pilla seguro, buah, ahí era una locura ya, solamente quedamos 4, eh solamente quedamos 4 vale, se tienen que eliminar 4 vale, aguantamos ahí, vale, 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 ya estamos aquí a ver que no nos pillen nada por aquí solamente tenemos una vida, eh o sea, que cuando nos eliminen ya perderemos y esto es una auténtica locura, vale saltamos por aquí cuidado con este coche es que hay alcantarillas, hay pollos te puede golpear cualquier cosa es una auténtica locura voy a hacer aquí el salto doble ahora con esto salto, vale voy a hacer otra vez este salto y ahora con el alien este si mira, mira, si te sube podéis hacer aquí un protip cuidado con el tiburón me ha matado el tiburón chicos, solamente quedamos 3 vamos con la siguiente partida chicos, estamos en la siguiente intento, en la siguiente partida y vamos con todo chicos vamos con todo porque uy, cuidado con el caigo vale porque ahora somos 15 bueno, somos 16 realmente así que vamos a ver si podemos aguantar bastante al menos yo creo que estaría bien quedar top 3 a ver si podemos quedar top 3 es difícil porque la verdad que esta gente sabe jugar bastante y bueno yo no tengo ni los emotes ni nada pero bueno intentaremos igualmente clasificar como sea y a ver si podemos quedar de los primeros vale, mira de momento si te pones aquí en esta fase no te afectan como veis pero bueno vamos a aguantar de chill vale venimos por aquí cuidado con el coche este vale ahora cuidado aquí uuuh, a menudo salto vale, vale, vale no sabía que las alcantarillas te ayudan vale, las alcantarillas uy, cuidado aquí las alcantarillas y las te elevan para arriba no sabía que eran buenas pensaba que te mataban vale, vale bueno, pues ya lo sabéis aguantamos aquí mira, mira uy, se acaba de acabar se acaba de acabar uff, casi nos pilla es que los coches estos que giran de verdad son una auténtica locura vale, aguantamos vamos a meternos por aquí uy, iba a utilizar la patada y luego me he acordado que no la tengo vale, salto por aquí ay, casi pillo ahí la 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 fuente la fuente la fuente la fuente de la vida vale, vale, vale aguantamos bien oye tenemos las 5 vidas eh estamos bien ahora mismo vale, nos metemos por aquí buena hacemos aquí el por tip creo que ya le voy pillando el truco y esta partida puede ser muy top eh esta partida puede ser muy top vale, hemos salvado ahí tenemos todas las vidas eso está muy fresco saltamos de chill vale, cuidado el coche este que viene loco vale, bien también cuidado cuidado vale, ya tengo más o menos un poco pillado cada ítem como esquivarlo la cosa es pillarle un poco mira aquí si os colocáis aquí no os da ningún coche o sea, si hay gente que le matan en esta fase yo no entiendo cómo o sea, bueno si te pillas un coche de esos que va descarrelao lo entiendo vale, y seguiréis cuidado eh, que no sé no sé si es diferente o no vale se han eliminado 5 tenemos todavía todas las vidas eso está muy goz vamos a hacer el salto pero por aquí me he caído me he caído no sé por qué me he chocado con alguien creo vale vale, de aquí vamos a intentar hacer aquí el salto vale, y aquí el por tip vale, de aquí al otro corre, corre, corre vale, muy bien aguantado tenemos todas las vidas todavía estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien saltamos aquí de chill vale, vale esta es buena, buena, buena corre, 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 corre corre, corre, corre estamos súper bien cuidado ay, me mataron chicos perdemos la primera vida bueno, ya hay 6 eliminados y nosotros hemos perdido solo una vida pero bueno nos podemos confiar porque en cualquier momento nos pueden golpear y perder una vida vale, salto aquí te aumento bien vale, salto aquí cuidado, cuidado, cuidado wow, si yo voy a perder ahí una vida yo ya no sé ni lo que hacer la verdad pero bueno estamos bien cuidado aquí con con los coches estamos bien ya salen el mirado 7 vamos a ver vamos a ver vale, vale, vale vale, vine, 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 vine me pillo, me pillo me pillo me he colocado muy mal esta fase esta fase todavía no la tengo no la tengo pillado cuidado aquí nada, me ha vuelto a pillar chicos a ver si se termina esta fase porque se me da súper mal de hecho aquí no sé qué voy a hacer me va a volver a pillar nada, me ha pillado otra vez chicos esto es una auténtica locura bueno, solamente quedamos dos quedamos dos quedamos dos cuidado que puedo ganar la partida chicos puedo ganar la partida me han matado chicos casi gano la partida pero ha estado súper cerca qué guapo ha ganado Samu tío, qué bueno vamos con la siguiente chicos sí chicos vamos con la siguiente en el mapa que estábamos jugando no sé por qué me lío es que hemos estado súper cerca de ganar la anterior y vamos a intentar jugar esta como hemos jugado la anterior lo que pasa que en la anterior nos ha hecho mucho daño el hecho de de que hayan venido las camionezas explosivas estas nos han hecho muchísimo muchísimo daño porque han empezado a explotar y a quitarme vidas y yo no sé cuántas vidas he perdido seguidas pero tenía un montonazo de vidas no le había pillado el punto pero bueno si ahora conseguimos hacer una partida igual que la anterior y no toca la fase esta porque son diferentes fases y no toca la fase de la fase de las bombas cuidado aquí me ha salvado alguien que me ha pegado un puñetazo cuidado aquí creo que podemos aguantar bastante si no toca la fase esta que os digo vale cuidado aquí ay 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 vale estamos bien estamos bien saltamos al coche vale 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 saltamos al coche los coches estos de momento son fáciles de esquivar o sea simplemente tenéis que estar concentrados y ya está mira ya se ha eliminado una persona nosotros todavía tenemos todas las vidas a ver si a ver si la ganamos a ver creo que ganarla va a ser difícil pero bueno lo vamos a intentar somos pros somos pros chicos hay que creer que somos pros y creyendo que somos pros nos convertimos en pros vale cuidado aquí esta es buena vale 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 ay este coche que venía venía peligroso ay 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 que de coches 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 vale salvada 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 salvadita estamos muy bien estamos muy bien creo que ya le estamos pillando el truco a este pedazo de mapa la verdad que está súper divertido a ver no me parece tan bueno como block dash pero pero creo que está puede ser más divertido me explico en block dash puede ser más para competitivo porque al final no es tan tan caótico y no dependes tanto de la suerte de que objetos te vengan y tal pero no sé es súper divertido cambia muchísimo y eso me parece súper bueno vamos a hacer aquí el salto de pro vale 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 y vamos a hacer aquí ay estamos bien estamos bien estamos bien que bien lo hemos hecho ahí vale aguantamos hacemos pro tip vale estamos ahora guau que partidaza porque ya se han eliminado ocho y todavía no hemos perdido ni una misera vida chicos ni una misera vida o sea que vamos a aguantar aquí ay no me ha pillado el salto chicos había hecho el salto me han robado me han robado una vida ahí eh me han robado una vida y cuidado que no me roben ahora otra vale estamos bien vale esta fase va a ser dura esta fase vale no 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 es tan dura no es tan dura no es tan dura vale 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 simplemente tenemos que tener en cuenta de que no nos pille mal vale vale ya estamos y ahora vuelve otra vez la fasecita esta eh vamos allá este mapa depende mucho de que hoy cuidado de que de que objetos toquen en plan si es difícil o no depende de los objetos que toquen estamos muy bien ya se han eliminado bastantes vale 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 tenemos cuatro vidas uff está difícil esto eh pero bueno aguantamos todavía tenemos cuatro pedazos de vidas hay este este gel este gel o lo que sea esto es muy nalo vale aguantamos bien aquí no se que hacer esta fase de verdad me parece super difícil vale 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 no es la que estaba pensando no es la que estaba pensando vale 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 y aquí vienen bombas bueno bueno aquí ya me da ahí ya me dio era demasiado pedir vamos a hacer aquí el salto este cuido que no me maten que como perdamos dos vidas seguidas puede ser bastante bastante duro vale viene la fase difícil esta fase a mi no me mola ni un pelo nos salvamos nos salvamos la salvada de la vida no me mataron me han matado pero bueno ya se termina esta fase por lo por lo visto vale saltamos el coche estamos bien estamos bien aquí vamos a hacer un saltito de chill cuidado 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 que los los líquidos estos azules hacen muchísimo daño si te pillan mal vale saltamos aquí con el protip pillamos el el turbito este wow la gente está aguantando muchísimo en esta auténtica partida vamos vamos chicos vamos no entraos por el tubo vale 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 vamos corriendo vamos corriendo vamos corriendo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo hago protip vale bien aquí hago protip uy la silla bueno 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 ya solamente quedan bueno quedan menos pero cuidado estos pinchos se lía se lía se lía no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo chicos que acaba de pasar que acaba de pasar que acabo de hacer acabo de hackear el stumble guys por lo menos vale cuidado aquí me han matado chicos que cerca que partida bueno había desaparecido había desaparecido mi muñeco bueno chicos vamos a dejar este vídeo por aquí espero que os haya molado nos vemos en el próximo adiós